Empezamos también a Jalisco, Piso Ablan, Sacateca Cortele bien la cabeza, que no se maltrate la voy a mandar Aquellos que le ordenaron que me diera piso y me fuera a robar Ojalá en una llave y escríbale afuera vuelva a lo intentar El que me la hace se muere, vivir ya no quiere, el infierno se va Mi clave empieza con R, termina con R y soy de Julián R con R en cigarros, la más tierna y calos, mi debilidad Como digo siempre para todos mis amigos que alguna vez han pisado el bote ¿Por qué es lo que se siente? La gracia no esté de ti, no está más nervio que hacías de matar El día que a mí me entregaron, por el que saliendo iba a despedazar A los que a mí me entregaron, y ese día llegaba lo que los asco a chingar A la copa, por el Sinaloa, por el Cuyacá ¡Gamallito! ¡Color! La sangre del cuerpo es mal, me atiró muy chirrido, es mi prioridad Yo disparo a la cabeza, con la seca espesa la seguridad De que se mueve la prensa, no hay certeza que hay que regatar Hay carteles y pasores que quieren la plaza y como del lugar Pulichi ya tiene dueño, que crecen en sueños, pónganse a chambiar El no les corresponda, aquí no me rompa, les puede volar Con la camisa bien puesta del jefe Ismael, sino Joaquín Guzmán Defender el monasterio, el legado, el imperio que lograron crear De recorrer el cigano, algún mercenario a la hora de pelear Muy buenas tardes a toda la gente que está...